Bienvenidos a ANS Noticias. Como todas las semanas, tenemos la más completa información legislativa. Histórica y trascendental jornada para la región Caribe. Gobernadores y alcaldes caribeños firmaron la Constitución de la Región Autónoma y de Planificación del Caribe, que agrupará ocho departamentos. La creación de la denominada RAP Caribe se oficializó en sesión especial de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República en el Departamento del Atlántico. Vamos a Barranquilla, donde se encuentra nuestro enviado especial Jorge Pulido. Jorge, buenas noches. Adelante. Marcela, Jair, cordial saludo. Ha sido un día histórico lo que se ha vivido aquí en la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Se ha creado oficialmente la Región Administrativa de Planificación del Caribe. Se trata de la RAP Caribe, en la cual participaron el presidente del Congreso, los senadores, los gobernadores de estos ocho departamentos y también los alcaldes de las ciudades capitales. El objetivo de ella es que se va de manera descentralizada, va a tener autonomía financiera y administrativa, pero no representa esto, que sea una región independentista. Integración, descentralización administrativa y financiera, autonomía y desarrollo regional sintetiza la RAP Caribe. Un anhelo de más de once millones de habitantes que fue creada con el apoyo del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, como ponente y un esfuerzo de los ocho gobernadores para trabajar por un mejor desarrollo regional. Aquí hay que decir que la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado aprobó nuestra ponencia por decisión unánime, que hoy se da ese magno ejemplo, evento, para la firma de la RAP Caribe, que es la etapa, que es una etapa importante, sí, pero es una etapa para llegar a la red, a la región con autonomía territorial, de manera que emprendemos ese proceso a partir de esta firma. Es la tercera región de administración y planificación que se constituye después de la RAP Pacífico y de Centro Oriente, donde el propósito es avanzar hacia la institucionalización político-administrativa. Cada vez organizarnos mejor, constituir, firmar toda la parte jurídica, el montaje financiero, buscar los recursos, luchar por una ley de regiones que permita que haya recursos, en fin, las tareas son inmensas, armar las mesas de trabajo a nivel de todo el Caribe colombiano, para que la gente pueda avanzar en expresar su voluntad de qué es lo que quiere que construya esta entidad territorial, como es la que queremos montar. Luego de peticiones insistentes al gobierno y al Instituto Geográfico Agustín Coasi, por parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, el presidente del Congreso le entregó la recertificación de los límites de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al gobernador. Visión común para el progreso social de la región Caribe sin pretensiones separatistas, es la consigna de esta región administrativa de planificación. ¿Qué significa la RAT Caribe? Hablamos con la comunidad y con los dirigentes para que trabajen unidos por su desarrollo, fundamentalmente para que las decisiones de la descentralización y la parte financiera no pasen por el gobierno central de Bogotá, sino se desarrollen aquí, en los ocho departamentos Caribe. Como una gran oportunidad para recuperar el camino del desarrollo de manera autónoma, calificaron habitantes de la región Caribe la constitución de la RAT. Nos parece una buena oportunidad que nosotros, todos los departamentos de la costa, se puedan unir y hacer una sola voz en toda esta región, como es la región Caribe. Creo que es la mayor oportunidad que tenemos nosotros los guajiros y yo creo que toda la zona costera. Eso está muy bien, bien. ¿Por qué? Porque ya hay más progreso en los departamentos, más progreso, más ayuda. Ya que aquí hay bastantes recursos para tener a Barranquilla, pues, sólida en proyectos y esas cosas. El desarrollo de obras sociales y de infraestructura como escuelas, hospitales y vías, con gran proyección y programación, son los beneficios de la RAP. Hemos tardado 27 años en concretar lo que ha sido un viejo anhelo represado de la región Caribe, constituirse como región administrativa y de planificación como un paso previo para llegar a la región como entidad territorial. Y que pueda ayudar a cerrar la brecha social que hoy nos enmarca y que de verdad necesitamos todos colocar granitos de arena para que tengamos una costa mucho más equitativa y capaz de darle esas oportunidades a aquellos que hoy no la tienen. Yo creo que este es un día histórico para toda la región Caribe. Me parece que se ha dado a nivel del país un paso sumamente importante. Damos el primer paso. El mensaje central es que la planificación y destino de los ocho departamentos del Caribe será autónomo, descentralizado y como dice el eslogan Somos Región Caribe. Los gremios responsables de la competitividad y en gran medida del desarrollo de la región y la generación de empleo también harán parte fundamental en este desarrollo de la red Caribe para que los gobernantes manejen sus propios recursos, descentralización y autonomía financiera. Está la información en el noticiero del Senado en los grandes eventos. Desde la capital del Atlántico, Jorge Pulido, regreso con ustedes, Marcela Yair.